Y las hernias discales. Bueno, las hernias discales, pues obviamente hay que ver qué hernia es, y digo, perdón, en qué vértebra está la hernia, pero la hernia va a servir siempre para hacer colchón. Esto es porque se tiene una sensación de estar cargando algo muy pesado. Pero como el cerebro no distingue, lo sabemos porque hay muchos videos que lo explican, no distingue, no voy a hablar de eso para no hacer largo el video, pero se explica perfectamente que el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Si tú ves una película en donde está Leonardo DiCaprio en Titanic y muere, en la película de Titanic, vas a llorar. Si después lo ves en la película de Low Wall Street y al día siguiente lo ves que está feliz, ganando dinero en la bolsa, etc., divirtiéndose con mujeres, te va a dar felicidad verlo así. Pero si al siguiente día vuelves a ver Titanic y él se vuelve a morir, porque así es la película, pues vas a volver a llorar, aunque sepas que no es verdad, aunque sepas que él está vivo, tú vas a llorar. Entonces el cerebro siente, pero no razona, no interpreta. O sea, el cerebro se guía por lo que está viendo y lo cree. Lo que ve, pero también lo que imagina y a lo que le tiene miedo. Y el cerebro lo da por hecho. Él no hace esa reflexión. Entonces, si nosotros tenemos un sentimiento de que nuestra vida es pesada, que se va el marido, nos dejan a nuestros hijos, etc., pues eso el cerebro lo va a interpretar como carga y tú vas a somatizarlo en las vértebras, ¿correcto? En las vértebras con una hernia discal. Entonces, hay que checar si nos puede decir, ver qué hernia es, nos puede decir dónde está el conflicto, nos puede ayudar, porque como saben en biodesprogramación, todo es información. Todo nos da información.